Mi nombre es Carlos Castillo, soy el gerente de tecnología de infraestructura del autorregulador del mercado de valores de Colombia AMB. Somos una entidad de carácter privado pero sin ánimo de lucro y nos encargamos de monitorear, regular, disciplinar y profesionalizar el mercado de valores y divisas en Colombia. Los desafíos que teníamos antes de adoptar las soluciones de Salesforce tienen que ver con el volumen de información que nosotros manejamos. Nosotros monitoreamos más de 2.3 millones de operaciones al año que diariamente superan los 9 mil millones de dólares y dentro de la función de profesionalización del mercado nosotros certificamos a todos los profesionales afiliados a un intermediario de valores o de divisas en Colombia. Las tecnologías que implementamos fue principalmente el Sales Cloud y lo que más ha ayudado es la función de community porque es lo que es, es tener a estos casi 4 mil profesionales pudiendo entender cómo está su estado de certificación, pudiendo renovar sus certificaciones y las mismas entidades pudiendo entender su equipo de trabajo está listo para estar frente a una mesa de dineros o no. Para nosotros la integración es fundamental. Dentro de este proceso de profesionalización del mercado, que es donde tenemos la solución de Salesforce apoyándonos como sistema crítico, también validamos los antecedentes de estos profesionales y es una validación permanente. Entonces es necesario que Salesforce esté conectándose con estas bases de datos restrictivas para entender que un profesional de mercado no está incluido ahí. Para que los profesionales se certifiquen o renueven su certificación lo hacen a través de una plataforma de exámenes y de educación continua. Esta integración es directa y permanente. Toda la gestión en Salesforce y plataforma de LMS que nos permite manejar la parte educativa. Pero la que más destacaría es la integración que tenemos con la Superintendencia Financiera de Colombia porque todas las novedades de certificación de profesionales del mercado son transmitidas en tiempo real a la Super para que pueda reflejarlo en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores. Esto nos ha permitido transmitir casi 14 mil novedades en los ocho meses que venimos operando con esta integración. La integración es fundamental para nosotros dado que es uno de los sistemas críticos de AMB. ¡A Rueda! ¡A Rueda! CC por Antarctica Films Argentina